Doom ha vuelto a la ciudad. Bethesda ha recuperado la serie creada por John Carmack y John Romero intentando repetir el éxito cosechado con Wolfenstein a New Order. Es momento para recordar qué supuso, qué fue aquel primer juego. Un momento para descubrir si el clásico está a la altura del mito que le rodea. Para realizar este pequeño repaso a Doom, hemos probado esencialmente la versión del juego que actualmente está disponible para Xbox 360 y que es perfectamente retrocompatible con Xbox One. Y pese al desfase visual, al tratarse de un juego que tiene ya 23 años de vida, la experiencia ha sido totalmente satisfactoria. Hoy en día es fácil encontrar una forma legal de jugar por poco dinero a este juego. De esta forma nos encontramos con versiones que funcionan perfectamente en máquinas actuales y que ofrecen la misma sensación que teníamos entonces. Pese a las dos décadas que nos separan de su lanzamiento, el juego no se ve demasiado antiguo tampoco en los conceptos de jugabilidad. Sí, tenemos perfectamente claro que en Doom no podíamos saltar y que el punto de vista libre con variación del eje vertical vino después. Pero la respuesta es tan inmediata como lo es en los juegos actuales, lo que hace que pese a sus limitaciones de movimiento siga siendo igual de adictivo. Lo que sí ha cambiado mucho es la forma de adentrarse en las partidas. Acostumbrados a juegos en los que la cobertura es esencial, resulta completamente gratificante echar una partida a un juego en el que lo más importante que podemos hacer es precisamente ir a pecho descubierto y atacando directamente a las bestias que tenemos delante. La sensación de acción alocada en la que puede ser completista e ir descubriendo secretos y matar a todos los enemigos o directamente hacer un speedrun para completar el nivel en el mínimo tiempo posible es bastante de agradecer. En este aspecto es importante también hablar de otra cosa que ha cambiado respecto a los juegos del género actuales. Doom, al igual que otros juegos de la época, tenía mapas laberínticos en los que teníamos que dar vueltas para encontrar el camino al final, así como miles de secretos escondidos. Eso se ha perdido con entornos más guiados y menos enrevesados y en los que es difícil encontrar secretos. Esperamos de verdad que de alguna forma esto vuelva en la nueva entrega. Respecto a los detalles más técnicos, Doom es lo que es. Evidentemente los gráficos anteriores a las texturas 3D que trajo Quake no son precisamente espectaculares. No lo fueron nunca. Pero sí que llama la atención ahora ver esa mezcla de cuerpos diferentes en el escenario con decorados más sofisticados que los de Wolfenstein con enemigos basados en modelos 2D a los que se les da profundidad mediante la angulación desde la que los miramos. Ahora bien, es importante añadir que mientras que los juegos como Quake que exploraban los entornos y personajes completamente 3D se han quedado viejos, los de esta época parecen más actuales. Y es que los gráficos de los 90, basados en sprites, siguen vigentes gracias al empuje del mercado indie. Por último, merece especial atención el sonido. El juego está lleno de sensaciones proustianas para los jugadores más viejunos. Tanto la música como los gritos, disparos, ítems y demás efectos que escuchamos nos retrotraen con los ojos cerrados a tiempos mejores. Merece la pena vivirlo de nuevo solo por eso. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más reportajes en Vandal Televisión. Hasta entonces.